A ver, a ver... No, no, no ¡No! Dejen de caerse Maldita SEA Pero puedo hacer esto Ya la teníamos Yo creo que ahí sí alcanzas Con el salto Sobres No No Ahí está Toma, caí arriba de él y alcancé, güey, porque no iba a llegar Ah, pero tenemos que hacer que Venga con otros para que pueda Ahí está Rápido, rápido, rápido Ahí está, excelente Estuvo banadita No lo vean, no lo vean ¿A dónde, perro? Ahí está Que alguien lo vea Intimídalo Intimida al perro No Fáltale un cachazo, un cachazo A la madre Un besito, un besito Se están rozando los cachetos Tenemos que seguirlo viendo No puede ser No Fue la médica planta la que nos mató Necesito que se acerque más el perro Un poquitito Ahí está, ahí está Ahí está, excelente Ahora Tenemos que ir todos hacia abajo, ¿no? Porque Para que nos dé prioridad a los de ahí Me da gris de la cara del fantasmita Un poquito más Un poquito más Ah, dios, dios, dios ¡A su madre! No No, la llave no la vamos a poder agarrar, ¿eh? No, 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 no te salgas, no te salgas, no te salgas Oye, el café yo lo veo pillado, soy yo Ah, soy yo, vale Ahí está ¿Quién? No, se desconectó. Se cayó John. No manches, se me atrapó a internet. No manches, se va a caer ahí el vato. Dos mil años más tarde. Ya me dejó, creo. Ahí está, ya llegó. Ahí está. A ver, este... Todos arriba, ajá. Ahí está. Nooo. ¿Saben qué? Todos vayan a la derecha, todos vayan a la derecha. No, no creo que sea necesario. Simplemente no lo miren. No, es que solo uno tiene que ponerse los timos. Porque si hacemos de que a la cuenta de tres, todos, nos vamos a tardar. A ver. Este... Andale. No lo miren. Ahorita yo voy a hacer el cambio. Ahorita yo voy a hacer el cambio. Que se mueva, simplemente. No lo miren. ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué no lo miraron? ¡Me mataron! Ya que lo que les decía. A ver, ya. Eh... Deja de verlo, Thermix. Oh, no, es Rot. Es Rot. Ahí está. Quieto, gusano. Ya acaban sus montañitas. ¡No maches! No puede ser. Este güey se quería meter por monedas al cantarillo. Para subir más. Que se quede ahí, Thermix. Que se quede ahí, Thermix. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh... El verde... O sea, Jon... Jon, tú... Tú sigue viéndolo, tú sigue viéndolo. A ver. Para que todos podamos entrar ahorita. Ahí está. Sí, estoy feliz. Ahí está. Ya. Vamos. Vamos. Bueno, pues ya que... Tiri... Bien, bien. Apenas lo cruzaron. Simón, apenitas, apenitas. ¿Qué? A ver, pero... Vamos a rebotar, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, ok, ok. Está complicado, eh. A ver, y... Y si... La mames. Es que están muy pegados, ¿no? Deben de estar más separados. Sí, más separaditos. Salta roto, y sí, tienes que saltar. No estoy seguro cuál es el timing para pegarle bien. Ya nos dimos cuenta. Antes de que te pegue, ¿no? Antes de que vaya pegarte esa cosa, tú ya tienes que estar saltando. No, y no es chiste. Yo tengo el brillo todo bajado y... ¡Uuuh! Estuvo cerca. De hecho... Alguien va a faltar acá, güey. Alguien va a faltar acá. Ahí está. ¡No! No salto, ¿o qué? El último no salte. A ver, a ver, ándale, no saltes. Oh, y estaba... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Perfecto! Estuvo bueno, estuvo bueno este nivel. No sé por qué pensé que no lo íbamos a lograr. Ok. Hay que empezar bien. Hay que empezar bien, sí. No, pensaba que era en serio, mato. Así mismo, así mismo. Ok, ok. A ver, a un lado. Yo voy a ir al frente. A todos, güey. A todos, güey. Lo siento, los maté. A todos. Creo que es la primera vez que se mueren todos, así. A la goma. Sí, creo que sí. Two players, dices. A ver, vamos a ver qué onda. Van a ser tres equipos, entonces. ¡Ah, no! ¡Si son two players! ¡Se valió madre al juego! No sé, si Rodrigo es el host, ¿por qué ese le valió mares? No, no. Rodrigo ni está jugando. Porque yo... ¡Oh! ¡Uy! ¡Está chido esto! A ver. Nos pasaron la... La estafeta. A ver. De hecho, ahí tienes tú. El espacio. Y... Si yo me muevo... Ahí está. Ah, buenísimo. Ahí está, ahí está. Si llegas, güey. Si llegas. Simón, Simón. Excelente. Ey, ya quedamos. Ahorita que... Ahí está. A ver qué... ¿Por qué siento? Es como un hielo eso. No. Hay dos cuerdos. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres... No, no, no. Ya nos estaba viendo. Uy. ¡No! Ah, bueno. Sí, sigo, sigo. Estáis, estáis, estáis. Ok. Sigue terminando. Es que se rifaron bien rápido. Les dedica a la madre y es mi turno de... A ver. No, 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 no. No, no, no. Respira. No, mira. Es fácil. Mira, súper fácil. Que uno... Solamente toque el cuadro en medio. Oh, tienes toda la razón. Con una nalgada. El fútbol. Pero, ¿qué es esto, güey? Ah, el de... ¿Qué? Ah, el de chiquito, ¿no? Ah, el de chiquito, sí, a ver. Ah, el de... Ah, el... El mini y el... El urrande. Pero déjalo pasar. Tiene que pasar el otro. Y dale la llave, ¿no? Ven. Ven, 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 ven. Oye, no pidieron la llave. A ver, ya pasa, ya pasa, ya pasa. No, ya, ya pasa. No, cabezón. No. Ajá, tiene que poner su chiquito. Ah, pero... El otro... Tiene que estar adentro. Ah, mira. Ok. ¿A qué es ese botón, entonces? Para la escalera. Uh, estuvo cerca. Venga, era mi madre. Me gusta. No más, qué chido. Sí, estuvo chido. Ah, me dio una chaca. Ok. Buena, buena, a ver. A ver, dale, mando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Pero tú dale, mento, dale. No sé cómo, pero tú dale. Ok, ok, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tienen que ver con los dos al mismo tiempo. Sí, ¿salté? Ah, sí. Ahí está. Ah, bien. Oh, qué rápido, Carmen. ¿Y yo qué hago? Ok. Eh... A Chiren hace, Carmen. Qué gran actividad. Ya, no, yo me... Vas a tener que saltar a su cabeza. Vas a tener que saltar a su cabeza. Así... No, pégate. Tienes que... Tiene que hacer una... A la Yoshi, a la Yoshi. En fe. Ándale. Ay, no. Ay, no, me pasó a hacer Yoshi. Pues él es en mí. Ok. Ok. Perdí control. Entra, entra. Ok, 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 ok. Ah. Oh, es... A ver. ¡No! Oh, a los dos nos friegan. Oye, pero no vas con que uno suba, ¿no? Eso es suficiente. Oye, van a comprar Mario Party, ¿no? Yo no... O sea, el WarioWare. El WarioWare. El WarioWare. El Mario Martí todavía no estoy seguro. El WarioWare, sí. Y también... Yo sí los doy Mario Party. Sí, es que tuvieron like. A la madre. A la madre. Ah, eso está chido. Oye, Brenna, lo alú... ¿Qué? Oye, güey. ¿Qué pedo? Ah, lo hicimos, güey. Hay algo ahí que los mueve. Han apretado forma de dos. Ah, es la... Ajá. Mira, podemos hacer puntitos. ¿Qué? Pa' irlo guiando. Me recuerdo listar. Cuando... Ah, ¿qué pasó? Oye, sí, es cierto. A ver... Seguro... Salta. Rodrigo. Aquí hay otra cosa. Ah, también puedes saltar tú, de hecho. Pensé que era de que... Es que... Si se iba a morir alguien, quería que fueras tú. Jajaja. Jajaja. Una de las cosas... Llorado... ... El recuerdo...